¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 8 de la clase de fe real titulada Nuestros propios prejuicios. Mi opinión. ¿En tu colegio hay grupos de jóvenes que se sientan juntos y no dejan que otros se unan a ellos? Identifiquemos los diversos grupos que hay en nuestra escuela. ¿Y qué es lo que los une? ¿Pertenecemos nosotros a un grupo? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a uno? ¿Qué tratan de decirnos? El prejuicio es el hijo de la ignorancia. William Hazlitt. ¿Y entonces? Aunque las palabras racismo y sexismo en la mayoría de las traducciones, incluso la palabra prejuicio, no están en la Biblia, está claro que Dios quiere que todos seamos considerados iguales. Dios nos ha dado un ejemplo tras otro de cómo tratar a aquellos miembros de la sociedad que son rechazados por otros. Esto es tan importante para él que incluso forma parte de la ley que le fue dada a Moisés. Los prejuicios forman parte de la naturaleza humana. A veces han sido aprendidos en nuestros hogares o han sido absorbidos por la sociedad en la que vivimos. No obstante, mediante el poder y la gracia de Dios podemos convertirnos en defensores, protectores y amigos de todos los que nos rodean. ¿Pero qué dice Dios? Ustedes pues amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Deuteronomio capítulo 10 versículo 19. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primero de Samuel capítulo 16 versículo 7. No está bien discriminar a nadie, hasta por un pedazo de pan se puede pecar. Proverbios capítulo 28 versículo 21. Te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos que sigas estas reglas sin hacer discriminaciones ni tener preferencias. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura, y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Santiago capítulo 3 versículo 17. ¿Qué tiene que ver conmigo? Estamos en un momento de la vida en el que nuestros amigos llegan a ser lo más importante para nosotros. De hecho, podrían llegar a desplazar la posición que tiene nuestra familia. Esta también es la etapa en la que estamos en busca de nuestra identidad, de saber quiénes somos. No es algo fácil de hacer, pues estamos en un momento de nuestras vidas de cambios constantes, que ocurren casi a diario, incluso a cada hora. Dado que estamos tan concentrados en esta tarea, podría hacerse más difícil que nunca estar rodeado de personas realmente diferentes de nosotros, pero tenemos que hacerlo, por el simple hecho de que la vida es así. Pidamos a Dios que nos muestre cuáles son todos los prejuicios que tenemos contra una persona determinada, o contra cierta clase de personas. Pidámosle que al menos una vez a la semana nos dé la oportunidad de interactuar con alguien que sea totalmente diferente de nosotros. Luego permitamos que Él haga su trabajo. ¿Cómo funciona? Tomemos un lápiz y terminemos la siguiente oración de manera rápida, sin detenernos a pensar lo que vamos a escribir. Escribamos lo que se nos venga a la cabeza. Las personas ancianas son, los inmigrantes siempre, las chicas no pueden, cuando los chicos, ellos, mi país es, los otros países son. Ahora repasemos lo que escribimos y analicemos las respuestas. Con un lápiz o un bolígrafo de otro color, cambiemos las respuestas para que se adapten a la respuesta que daría un agente del reino. Espero que les haya gustado la lección, nos vemos la próxima clase. Chao chicos.